¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué onda gente? Lo que estuve en YouTube y traigo este nuevo video de GTA Liberty City Stories Y esta vez vamos a seguir con la campaña Y pues bueno, vamos a ver que onda Ah que no tengo carros chingados, vamos a agarrar el bat de béisbol Y pues aquí vamos a irnos rápidamente por un chaleco Porque pues ya vamos a, como vieron en el capítulo anterior Vamos a hacer las misiones de Torsico Kassin Entonces pues vamos a ver ¡En chinga! Vamos Radio apagada, Patriot, tenemos un Patriot Esta camioneta está chida Vamos a conseguir este... El chaleco antibalas ¡Uy! Se nos volcó esta cosa Ahí está, chaleco antibalas ¡Uy! Mira este carro, este carro está mierda, está chingón Mirense Hace las misiones de Torsico En la T Vamos a ver qué pedo Vamos a ir aquí A este lado Mori Deadly Tante Mali Pues aquí es la primera misión que encontramos con Torsico Entonces pues vamos a ver Torsico o Torsico No me acuerdo So This is the big tough gangster You don't look so tall Thanks Do you know What it is To live without love Mr. Tony It is to live With hate I'll take your word for it It is my honest wish To destroy a man Mr. Cipriani Destroy Not merely kill I want him And his whole organization Weakened And humiliated Before he dies I want him To suffer To suffer Okay This man I want you to destroy He's my husband Kazuki Kazen Don't worry For your services You will be handsomely rewarded Well what if I say no You won't Because Why I nearly want him dead You need him dead In truth You have already dealt him a severe blow Mr. Cipriani He is taking delivery of more munitions today I want you To steal those weapons From right Under His Ignorant Laws Good Goodbye Goodbye Okay Como vimos anteriormente Pues se refiere a que Pues O sea Ella ya sabe que pedo Y ya supo hasta Quien chingadas fue Hicimos la misión Con Salvatore De que pues Si vamos a destruir El tanque De los Yakuza Y todo esto Entonces pues será Ella nos manda A chingarnos A este cabrón Ahora si que fue Un golpe de suerte Que esta pinche vieja Pues llegara Y diga A ver Quiero que te chingues A mi esposo Entonces pues Eso fue un golpe de suerte Para los leones Tendrás que le dar A los guardias De los Yakuza Puta Madre Sabía que necesitaba Chaleco Pero pues No sabía que tanto Vamos a atropear A estos putos A la verga A la verga Me disparan Oh que la chingada Déjanlos Mato aquí Uy que me disparan De hecho aquí De hecho aquí Dejamos Sus armas Uy que si me dan Ya sé con qué Con qué más Los puedo joder Con mi refer Francotirador Cámara Pendejo Púntales Vale Verga Uy acá hay armas Mira que hay un Rocket launcher Y tenemos Un chaleco Antibalas Nuevo Ok Eh se nos van Esos putos Deja les doy Con mi Una rocket launcher Porque si no No se escapan Los güeyes Estos Oh shit No Maldita sea Se están yendo Esos güeyes Se están largando Ahí está Ahora si me robo Su cargamento Llego las armas Al contacto Y tosico Estuvo bien Estuvo bien Una visión buena Ahora si Pues vamos a ver Qué pedo Busca más En vacaciones De los Yakuza No gracias Ya me voy A la chingada No gracias Ya Pues como que no Esa está ya ¿Verdad? Pues como que no ¿Verdad? Oh shit No bueno Pues ya me voy Ahí se queda Yo me voy Al chip point amarillo Y pues ahí Que chinginas Madre todos Oh shit No Estúpidas lanchas Ahí está Ahí está Pill casi ¿Vieron? Esa es pill casi Por si no lo llegan A reconocer O dicen Que salen De ver ¿Qué pedo? Yo nunca lo vi salir Pues ahí está Ese es pill casi Pill casi Ya tiene existencias En la minigun O sea Si al parecer Creo que ya Desbloqueamos La mayoría De cosas Necesitamos Un carro Para regresar Para hacer La siguiente Misión La siguiente Misión De Tosiko Landstalter Vamos Hay que hacer La siguiente Misión Vamos 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 a la T Vamos a ver Que show Espero Espero que así Ya no tengamos Fails De este juego Ni nada Ni nada Por el estilo A ver Que pedo Como yo Ya les dije He estado viendo Que les gusta Mucho esta serie Le están dando Mucho apoyo Realmente Entonces pues Conforme más apoyo Tenga Más rápido Voy a andar Subiendo los videos Mientras Bueno Apoyo Tenga Pues más O sea Así que voy a tardar Más en hacer Los videos Porque pues De nada Sirve Que las series Las siga Continuando Así muy rápido Si ustedes No lo van a ver Entonces Pues mientras Como si le están dando Apoyo Pues voy a Estoy tratando De hacerlo Lo más rápido Posible Cada capítulo Para que pues Ustedes gocen De un nuevo video Cada vez más rápido Cash Crash Mr. Tony My husband Was greatly Infuriated By your actions You have Made him And his men Look like The fools They are I aim To please What's next Princess My husband Is moving A great Quantity Of cash From his Casino I want You To destroy All of That money Oh I can find A damn Good use For that money Sweetheart I want His money Burning In the street For all To see Okay Okay When's This move Gonna happen It has Already begun They're leaving The casino Right now So please You don't Have much Time To destroy To destroy Todos los furgones Que no lleguen Ninguno Al recinto De los Yakuza Vamos a destruirlos Todos Están Están blindados Creo Uno menos Aquí va el otro No No El otro Nada más Se cambió De carril Ahorita lo Cazamos El chingo Uy Córrele Si no Ahí viene También la policía Otro Menos Nos fuimos Muy lejos No Malditos Policías Hijos De su Puta Madre No Mames Vale Verga Otra vez Me morí Todo por culpa De los Policías Vale Verga Si me robo El taxi Ahora no me lo puedo robar Creo Vale Verga Y esta vez No guardé Partido O sea Lo que Me temía Que no quería Que pasara Y terminó Pasando Bueno Ya estamos De nuevo Otra vez Aquí En la misión Lo más Recomendable Hubiera sido Tener una Una moto Pero Pues ahorita No tengo Motos Pues Tendría que Ser Un pinche Carro Normal Con Corrente Y ese Puto Carro De mierda Se volvió Entonces Vale Madre No Muran Perros Shit No No Rápido Que todo explota La verga Vámonos, vámonos, vámonos Dame tu pinche carro, córrele Se nos revuelven estos pinches carros Bueno, rápido, rápido, vamos Putos policías me llevan a chingar No, creo que así podemos alcanzar a uno Es que la policía de mierda Es tan cagante que no mames Vamos, agarremos la moto Ahí se vean técnicos Me hicieron perder mucho tiempo a los malditos policías Ahí está, ya quedó Uno menos Falta el otro Los pendejos casi me ponchan las llantas Puta madre con la policía Correle, tío, casi llega Ahí está, ya valieron Tres mil pesos Ahora sí, vamos por vida en chinga Y de ahí nos vamos por un chaleco antibalas Porque la neta la policía nos complicó las cosas en esta misión Está cabrón Y esta vez sí voy a guardar partido Porque la neta, puta madre En serio Está cabrón Mira qué chingados sonó ahí Sobrescribimos Y pues ahora sí Vámonos Vámonos a la chingada A hacer la siguiente misión de Tocico Yo creo que ya casi terminamos el juego Porque ya está desbloqueando la tercera ciudad Ya estamos en la misión de Tocico Pues ya nada más faltarían las últimas Que son las de la tercera ciudad Y de ahí pues la última misión Entonces pues yo creo que ahora sí ya se va a acabar esta serie La neta Pero pues bueno Entonces vamos a seguir con estas misiones A date we did ¿Alguien? ¿Alguien home? Mr. Tony A moment please My husband is furious He wonders how you come to know when and where to attack him so precisely Unless he's a fool, he'll work it out soon enough Perhaps we should help him His men gossip like old women Let's give them something to talk about Where we going? The opera The opera, me, are you kidding? Don't be ridiculous Mr. Tony Everyone loves the opera If you bring my car around we can collect your tuxedo We don't have long, the show starts very soon Cae el coche de Tocico La opera empieza en las 20, sé puntual Ay sí que estos tipos tienen una Por ser puntuales, por ser la perfección No, no, en serio no sé cómo sobreviven en su país Pero bueno A ver cabrona No mames caminas bien puto lento Mira esa vieja está ahí en mi carro abajo ahí abierta de patas Qué pedo No quiere cambiarme de ropa No mames mames No mames mi pinche coche está muy puteado Vamos a la tiendita de ropa Por mismo Vuelve al coche de Toshiko Ve a la úpida Si, ok, lo que sea Yo solamente mato personas y hago que la familia Leone no esté cayendo No esté valiendo verga Porque últimamente ha estado valiendo verga a Salvatore Leone y la familia Leone Entonces, pues, ¿qué le digo yo, no? A mí me conviene que se esté jodiendo a este tipo, al chinito que tiene como esposo Y nunca va a faltar el pendejo Es que, me acuerdo que cuando subí el video del fantasma de Kazuki Kassen Un pendejo estuvo comentando Es que no son chinos Porque yo decía chinos de broma No decía de que eran chinos, pero de broma Y había un güey que siempre decía Es que no son chinos, son japoneses Que la chingada Y se emputaban Que pedo con estos vergas O sea No jodimos a ningún pinche chinito Pero, o sea No, tú que pinche policía Que te metes En asuntos que no debes Los policías de mierda Qué cagado Si la sangre italiana no se mezcla con mi pona O sea, terminamos metidos en un pedo Con otros pendejos que no eran los pinches Los pinches chinos estos No mames Está cabrón Vamos a ver qué pedo En la otra sí En la otra y sí Ya no me importa la vida o la muerte Pero ahorita Sálvanos Tony Sálvanos Qué cagado Ya no me importa la vida o la muerte Esa es la libertad Sálvame Tony Sálvanos Sálvanos Por Dios Que me van a matar Cagado No mames Qué pedo Ahí está Otro Misión superada Yo digo que tengo que ir por chaleco O algo así Por el estilo Para aguantar los vergasos Le paso y por vida Para seguir con la siguiente misión No estoy seguro Pero me lleva a la chingada Con ese puto taxi de mierda Que se atraviesa Entonces vamos a ver Este Qué les estaba diciendo Ah sí Que les digo Que había un pendejo Que andaba Diciendo que No Que la chingada Que es que no son No son chinos Yo digo que son chinos De manera de broma Pero nunca falta el pendejo Que las bromas Se las toma bien en serio Entonces ese güey a huevos Decía No es que son japoneses Japoneses Y se ponía ahí En los comentarios Así Tanta tontería Yo así como de Ay no mames Pero pues le veo Está cabrón Entonces pues bueno Vamos a ponernos salud En el piso franco Vamos a ponernos Salud Salud Achú Gracias Vamos a cambiarnos De ropa Porque la neta De llevar smoking Pues no mames Qué incómodo Esas son todas Las ropas Que estamos Que hemos estado Consiguiendo Vamos a usar La ropa normal Guardamos de paso Porque la neta Está cabrón Y pues seguimos Y de paso Pasamos por un chaleco Antibalas Y todo lo demás A ver qué onda Vamos por el chaleco Antibalas Vamos aquí Tomamos esto No Qué mamadas No mames Está cabrón Otra vez Me pasó lo mismo O sea Apreté por error El botón de disparar Y pues este El wey de la Munation Se cabrón Y pues valió madre Adiós chaleco Está cabrón ¿No? Otra vez Tengo que ir por vida Y todo lo demás Está cabrón Lo más fácil Hubiera sido Cargar partida ¿No? Pero pues ya llegué Entonces pues vamos a Otra vez A agarrar vida Ay no Qué mal que no soy una máquina Si no, no tendría errores Ni fallas Pero bueno ¿Qué más quisiera yo que ser una máquina? ¿Saben? Yo espero que en el futuro Ya pueda ser Mitad persona Mitad máquina ¿No? Así ya Sería interesante ¿No? O sea Alargar tu tiempo de vida Más de 100 años Pero por implantes De maquinaria Tal vez a comprar Pinche chaleco Y nada más Todo por eso Porque pues me empezó A disparar este Lo voy a matar Ok La pinche policía Es que se meten En lo que no les importa Luego ¿Por qué hacen protestas? Oh Ahí está Una vez Pinche policías Corruptos Vamos acá A la mierda Vamos a hacer La siguiente misión De Toshiko Kassen Creo que esta es la que Donde ya se suicida ¿No? Vamos así Creo No me acuerdo Pues no sé cuántas misiones Nos pone a hacer esta tipa Hola Estoy batiendo Tony-san Tenemos un poco de tiempo Mi marido Ahora conoce Quien es realmente detrás de sus piernas Él viene a matar A mí Y a ti Bueno No estoy esperando Aquí por él ¿Dónde está? Él está en Belleville Acerca a sus hombres Pero pronto Él va a venir Aquí Sionara 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 Mis oraciones Van con ti Tony-san Buena suerte Otra vez La policía Me lleva Bueno Ahora sí Ya esta es la última misión De Toshiko Porque después de aquí De que lo matamos Pues ella se suicida Ah no mames ¿Qué pedo? A la mierda Yo pensé que aquí En el casino Este Jóquela con este Méndigo Policía No me deja en paz Déjenme Perros Aléjense Agarré una moto Para escapar rápido Un chinga Agarré la freeway Vamos acá De este lado A ver A ver Que show A ver Que se cuece Si no quiere A la casa Pues aquí No Este Este Callejón Me iban a agarrar A machetazos Ahí está Ya los maté Ah ya sé Para dónde va Va para el casino Hay una curiosidad Curiosamente curiosa En esta misión Cuando nosotros Vemos al casino A matar Este Pues este Kazuki Kazuki Kazen Cuando los vamos Cuando lo vamos a matar Y al último Nos reta A un este A un reto Ahora sí que Nos Nos pone a Pelear con las espadas Bueno Con una katana Entonces este Como ya le había mencionado Esta Toshiko Se supone que Él es este Un Samurai Entonces Supone Que Pues nos reta Eso Porque pues A ver Qué onda En la misión Originalmente No sé Cuál es Ahora sí Si ocupan Armas O este Güey O no Pero se Supone Que nosotros Nosotros Si usamos Un arma Los que están Ahí al lado Intervienen O sea Empiezan A dispararnos Pero si no usamos Ninguna arma Ni nada Este Y solamente Es así Puro duelo De espadasos O los demás No intervienen Es algo Es algo Cagado O sea Que poseer En eso No intervienen No intervienen No intervienen No intervienen Que chingados No le doy Ese tipo Está cubierto Con No mames Tienes que recargar En serio Ahorita En estos momentos Otras balas Estran estos Ni pocas Vean Observe Voy a intentar Matarlo Con la Con la Katana Uy Uy No vamos Si se Uy Espérate Pero yo no tengo Katana Tengo un bate De baseball Toma Uy De tu pinche Vale Con el Ah Que putos Wey No mames No Me mataron Hijos De su puta No mames Me Me han Me han Matado Esos Tipos Ya está Vamos Acá Pues bueno Como ya sé Que este Güey Vale Madre Vamos a saltarnos Eso Vamos a agarrar El chaleco Pues estos tipos Me van a agarrar Y me van a matar Entonces pues este Güey Vamos a matarlo Así A la Mierda No me mueves Ese güey No se muere Aguanta que viene detrás De mí Uy Hágase para allá Vamos a usar la técnica Que se usa en el jugador Vamos a matarlo Así A pistolita Para que se le quite Ya le vamos a llevar La espada Como prueba De que ya se murió Vamos al apartamento De Tocico A la Mierda Mira Ahí hay un carro No Ahí están Los pulses Bueno Aquí Ya vamos Aquí Llegar Fácil ¿Bien? 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 ¡Bien! ¿Bien? ¡Bien! Sí, sí, sabía eso. Hola, señor Tony. Hey, así que, uh, tú ganaste. Tú ganaste lo que querías, todo funcionó bien. Bien, sí, bien, bien, muy bien. Así que es hora de pagarse, sweetheart. Nosotros somos dos de los fútbol y matadores, señor Tony. I guess we are. The world takes such a terrible toll on your spirit. Wouldn't you agree, Mr. Tony? I guess. But, uh, you're free now. I mean, you can, uh, go to Costa Rica or Aruba or some shit. Start over new, that's what you're always wanting. I don't think I'm ready for a beach holiday, Mr. Tony. I've lost everything and I have done so deliberately. I've been granted everything I asked for. Now, I just ask to be truly free. No, se murió. Cayó encima de un carro. Más cuatro mil pesotes. Bueno, sayonara. Tosico casi. Ya se nos murió. Y se me buggeó el carro, no mames. ¿Es en serio? Se autosuicidó. A ver, vamos a agarrar un carro al azar, pues ahora sí vamos a dirigirles a la tercera ciudad a hacer las misiones de ahí porque si no nos vamos acá al parque de Begeville Ah, rayos, se subió el estúpido este, el estúpido puente ¿Saben que estuvo cagado? que cuando estaba hablando con este Tony, dice dice, sí, bueno, hablemos del pago y la morra diciendo, no, este, no sé qué chingados y sus filosofías de vida y el chiste es que pues nomás hizo pendeja y nomás no le pagó pero pues de todos modos le fue bien porque pues jodieron un poco a los Yakuza y eran lo que necesitaban porque Salvatore ya lo haya mandado a hacer eso a que se encarguen de los Yakuza entonces pues yo creo que les vino bien eso un pequeñísimo golpe de ayuda, de suerte para que pudieran cumplir con el objetivo ya más falta lo demás y hacer que pues Salvatore quede libre y todo eso entonces pues ya vamos acá ¿cuánto llevamos? llevamos ya mucho tiempo y pues la neta ustedes no se quedan mucho tiempo ya los he watchado pero pues bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar bueno, vamos a guardar partida y hasta aquí vamos a dejar el video de hoy yo sé que les gusta mucho esta serie así que pues no la voy a dejar de hacer, o sea, voy a seguir haciendo la serie pero las guías, las que les dije, las guías que les dije que iba a hacer de Liberty City Stories pues las voy a seguir haciendo en el canal de juegos las guías que tengo, digo, las demás, las demás misiones de GTA y todo eso de los otros GTA las voy a hacer en este canal o sea, después de este voy a hacer Vice City Stories posiblemente haga Chinatown Wars pero después de este voy a subir Vice City Stories después posiblemente a lo mejor haga Vice City luego San Andreas, luego GTA 3 no sé, conforme, pues les voy a ir poniendo en la pestaña de comentar a lo mejor les hago una encuesta sobre qué quieren, qué otra serie les gustaría que subiera entonces, pues bueno vamos a dejarlo hasta aquí pues sí, a pesar de que nos mataron y todo eso pues ya ven, les digo que yo no soy un pro en este juego pero ustedes dicen, no, es que tú eres bien pro, que no sé qué que una chingada, que es que Alan es bien pro y que no, no, no que es súper pro y que no sé qué, pero bueno vamos a guardar la partida y pues ahora sí pues ahora sí, yo me despido espero les haya gustado, recuerden de seguirme en mis redes sociales que estarán acá abajo en la descripción suscríbanse a mi canal de juegos que les digo que ahí estaré haciendo guías y campañas de otros juegos y pues nada, dejen su pueblo así, si me like, suscripción para más videos y yo me despido y nos vemos hasta el siguiente video Música 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 Música